Cuéntame, ¿es verdad que estuviste en intercambio? Sí, me fui el año pasado a España durante un ciclo. ¿En serio? Cuéntame más, ¿cómo así? ¿Sabías que Oficina Internacional cuenta con diferentes programas como Intercambio, Estaria Broad? Justo había escuchado acerca de los Certificates, doble grados y los programas de corta duración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que entrar a la página web de la UPC y buscar de acuerdo a tu carrera qué universidades te interesan. Luego asegúrate de cumplir con los requisitos básicos. Contar con un mínimo de 60 créditos académicos si estás en tercio superior o si quieres participar en un programa de corta duración.